El año Ahora que tú te vas, pronto me olvidarás Y en aquella tierra lejala, otro amor encontrarás Y en aquella tierra lejala, otro amor encontrarás Yo quedaré como un barco, que se perdió en alta mar Yo quedaré como un barco, que se perdió en alta mar Perdí mi gran amor de ayer Si tú me olvidas, yo siempre te amaré Perdí mi gran amor de ayer Si tú me olvidas, yo siempre te amaré Yo solo vivo esperándote A ti, mi amada mujer Para que regreses mi alma Que te llevaste una vez Para que regreses mi alma Que te llevaste una vez Perdí mi gran amor de ayer Si tú me olvidas, yo siempre te amaré Perdí mi gran amor de ayer Si tú me olvidas, yo siempre te amaré Perdí mi gran amor de ayer Hola yo ¡Gracias! Yo solo vivo esperándote a ti mi amada mujer Para que regreses mi alma que te llevaste una vez Para que regreses mi alma que te llevaste una vez Perdí mi gran amor de ayer Si tú me olvidas yo siempre te amaré Perdí mi gran amor de ayer Si tú me olvidas yo siempre te amaré Perdí mi gran amor de ayer 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 Perdí mi gran amor de ayer